Bienvenidos al resumen de esta semana del Ministerio de Defensa Nacional que les trae las noticias más importantes. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, junto a los altos mandos militares y de policía acompañó al presidente de la República a la conmemoración del décimo aniversario de la Operación Jaque. La exitosa acción militar simboliza el esfuerzo, la inteligencia y la perseverancia de las Fuerzas Armadas, afirmó el presidente. Luis Carlos Villegas presidió la ceremonia de aniversario de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, DIJIN. Desde allí destacó la labor de esta dirección para contribuir con la seguridad ciudadana por medio de la investigación judicial en 65 años. Como parte de su compromiso con la seguridad vial, las Fuerzas Militares y Policía Nacional realizaron una reunión para analizar los avances de la aplicación del Plan de Seguridad en esta materia. Finalmente, durante la semana se han venido realizando reuniones de empalme del sector defensa, con los grupos de trabajo asignados por parte del gobierno entrante y saliente. En esta semana se destaca la reunión donde también participó el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo. Usted podrá seguir esta información y mucho más en nuestra cuenta de Twitter, arroba Mindefensa y en nuestra página web www.mindefensa.gov.co. www.mindefensa.gov.co.co.co.co. www.mindefensa.gov.co.co.co. www.mindefensa.gov.co.co.co. www.mindefensa.gov.co.co. www.mindefensa.gov.co.co.co.